hola saludos amigos soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review donde les comento mis vehículos de colección y ahora el turno vuelve a ser para una maquinaria de construcción y esta es la octava y última entrega creo no estoy seguro de la colección maquinaria para construcción y esta vez el turno es para el bulldozer o tractor como quieran llamarle liefger pr 744 y bueno dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta gran máquina de construcción tal como les dije este tipo de máquinas es una es un bulldozer o tractor o tractor bulldozer como quieran llamarle y está fabricado por la suiza liefger como pueden ver ahí dice claramente el nombre de liefger en aquí atrás aquí en los costados de la de la cabina y aquí enfrente también como pueden ver es de con los colores dominantes son el amarillo en distinto en casi toda la la máquina el blanco en lo que es la cabina del operador podemos ver que también hay gris en la pala por ejemplo en él en el brazo trasero también 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 hay algo de gris y bueno también podemos ver que ahí tiene un tubo de escape lamentablemente le falta uno de estos a ver si si es posible si lo puedo arreglar ahí pueden ver un tubo de escape podemos ver además que la pala tiene movimiento de hecho no tiene tanto movimiento así que así que no alcanza una altura más una altura mayor así que puede moverse d pero de todas formas se mueve la pala esto que yo ya le expliqué hace un rato atrás se supone que eso es un brazo especial que hace que por qué hace que arrastra la la tierra o lo que sea y bueno también podemos ver que sus radiadores también es de color negro tiene limpia para brisas en en los tres para brisas muy muy bonito además cabe decir que este vehículo no solamente se puede usar para excavaciones y construcciones también se puede usar en vertederos se puede usar también aparte 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 vertederos excavaciones y cosas así y bueno muy muy lindo este bulldozer me encanta demasiado de hecho es bien recomendable para todos los que quieran esta colección y 100% recomendable yo recomiendo que lo compren en todos los en todos los kioscos de santiago y de y de las otras regiones de chile y además recomiendo tanto la colección como también la misma entrega también la recomiendo todos los vehículos de esta colección lo recomiendo 100% y bueno eso ha sido todo espero que le haya gustado no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao todo ahora todo 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 Gracias.